Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar a realizar dos diferentes tipos de alcancía una en forma de cat y la otra en forma de perrito, espero que les guste el vídeo que verán a continuación los materiales a utilizar serán diario, cola fría, globos, agua, pinceles, cinta engomada, plumón, reglas, témperas, cartón y cortacartón primero empezaremos haciendo la alcancía de cat, para esto tenemos que empezar haciendo el macetero por lo cual necesitaremos dos octágonos, el tamaño de los octágonos para los maceteros variará según el tamaño que uno quiere realizar la alcancía después de haber realizado los octágonos tenemos que realizarlo en los lados, yo por ejemplo en este caso lo hice de 5 centímetros de ancho cada lado ya que quería un macetero que fuera grande después de haber tenido ya estas piezas listas tenemos que empezar a pegar yo en este caso pegué con ufo, pero también se puede pegar con cola fría yo preferí el ufo porque es mejor ¡Gracias por ver el video! ya que tenemos lista la parte de abajo del macetero tenemos que hacer el macetero en sí para esto tenemos que hacer dos círculos después de tener los dos círculos necesitamos una lámina de cartón la cual vamos a tener del ancho y largo que queremos nuestro macetero ahora tenemos que empezar a pegar las piezas, de la misma manera que pegué la pieza de arriba voy a pegarla de abajo pero en este caso yo la había hecho muy largo por lo cual después lo corté y pegué la parte de abajo ¡Gracias! 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 así nos tienen que quedar el plato del macetero y el macetero después de haber pegado la parte de arriba del macetero y la de abajo realicé dos cortes en forma de cuadrado en este caso yo los hice grandes dado que mi macetero, mi plato y mi cactus van a ser grandes pero ustedes los tienen que hacer proporcional al tamaño del cactus que quieren hacer estos cortes servirán para que las monedas caigan y después puedan ser sacadas desde la alcancía sin romperla ahora que tenemos listas las piezas voy a proceder a pintarlas yo las pinté de un tono durazno ahora tenemos que inflar tres globos para formar la figura del cactus para que quede bien firme nuestra figura del cactus pegaremos las dos pequeñas bolitas que contienen a los lados los cactus con cinta engomada cosa que nos resista después el papel más chique y colocaremos para que nos quede de esta forma tenemos que realizar tiras muy largas de papel de diario y hacer un engrudo especial para poder pegarlos el engrudo especial es mitad agua mitad colatería dado que colocaremos las hinchas bien grandes para que el peso no se caiga ni se rompa ni se salgan las pelotitas que tienen a los lados y así hay que hacerlo por todo y hay que colocar de cuatro a cinco capas así cuando esté seco tendremos que reventar el globo y sacarlo por la parte de abajo además tenemos que agrandar un poco más el orificio para que quede el tamaño del cuadrado que habíamos realizado en el macetero ahora que ya tenemos lista nuestra forma de cactus yo lo pinté de un tono verde oscuro después de que lo pinté completamente de verde oscuro realicé unas finas líneas con verde más claro y después con tempera negro le realicé unas cubas cuando ya lo tenía pintado y listo realicé el agujero para que pudiera engrasar las monedas y lo pegué al macetero con uva también se puede ocupar con cola fría o silicona caliente ahora empezaremos con la segunda alcancía esta alcancía será de forma como de un chanchito pero se puede pintar de diferentes formas dado que no le voy a colocar orejas ni le voy a hacer una colita para empezar necesitaremos inflar un globo y que nos quede bien redondo después le agregaremos las patitas yo en este caso estoy ocupando la parte de abajo de la caja de cartón de huevos estos se deberán pegar con cinta engomada cosa que nos quede bien firme ahora que ya tenemos lista la forma del chanchito tendremos que empezar a pegar el papel de vidrio en este caso podemos ocupar dos tamaños ya sea los largos para colocarlo en la parte de las patitas y el pequeño para colocarlo en el resto del cuerpo para pegarlo ocuparemos el engrudo especial el cual es mitad agua mitad cola fría yo en este caso le di cuatro capas para que nos quedara bien firme cuando ya se haya secado tenemos que reventar el globo y como lo vamos a reventar nos va a quedar una pequeña parte hecha o tira en la parte con la cual tenemos que sacar todas las piezas que estaban adentro después esta parte tendremos que cubrir con papel de vidrio o con toalla nueva para que no quede firme y no haya ninguna agujera ahora que tenemos lista la forma del chanchito podemos empezar a pintarlo yo en este caso la pinté café dado que iba a realizar un perrito el cual quedó muy hermoso pero tú lo puedes realizar de la forma que te guste por ejemplo si quieres hacer un chanchito le puedes agregar orejitas arriba o también puedes hacer otra clase de perrito incluso un gato pero esto va depende de tu imaginación y lo que quieras realizar de alcancía cuando ya esté listo solamente tenemos que hacer el orificio para que entre nuestras monedas a la alcancía y así fue como nos quedó nuestro hermoso perrito y este fue el video del día de hoy espero que les haya encantado las dos alcancías que realizamos hoy día y además espero que les guste mi canal y se suscriban a este denle like, comenten y nos vemos la próxima semana en un nuevo video